Una fiesta de amistad y la celebración de la colaboración entre dos países son la base de la ceremonia del abrazo, que se realizará el próximo 20 de febrero. Al respecto, el Dr. Joe Castellano, presidente de la Asociación para la Celebración del Natalicio de Jorge Washington, expresó que esta fiesta es la muestra de la amistad y buena voluntad entre los países. Para esta ocasión, los elegidos por el lado americano son los niños Ana Victoria Herbie y Michael Casso, mientras que por México acudirán Claudia Patricia González y Juan Mario Barragán, quienes fueron presentados en una ceremonia realizada en el Teatro Experimental del Centro Cultural el miércoles 27 de enero. Estamos honrados de estar aquí y de representar a los Estados Unidos. El Consejo Internacional y la WBCA están tan orgullosos del abrazo de los niños que tenemos aquí hoy. Se ven genial y estamos esperando a la ceremonia de cérdida de la cérdida de esta celebración de cumpleaños de Washington. Esta será la celebración número 119 de estas fiestas, por lo que la WBCA ya se prepara para el 120 aniversario que será el próximo año 2017. It should be a great celebration, but first we're going to get through the 119 celebration.